... Cayó de las escaleras, lo que le provocó una fractura en el extremo superior del húmero en su brazo derecho. Mi esposo me llevó al hospital Balbuena a urgencias. Ahí desde el principio me trataron muy mal. Me bajó el azúcar, me bajó la presión. La señora Enriqueta Ramírez del Toro platica que el dolor provocó que perdiera el conocimiento. Al despertar ya la atendían. Me atendió un ortopedista que me dijo que a mí no me podían operar, que me iba a dar de alta. Así fue. La mujer salió del hospital y regresó tres semanas después para una cita con el ortopedista, quien la revisó y recomendó asistir a terapias. Que si no funcionaban, que me iba a operar, me iban a poner una prótesis de cabeza de húmero. Señala que los dolores no se dieron, por lo que de nuevo recurrió al médico. Sin embargo, el ortopedista era alguien más, el doctor José Antonio Peñafor García, quien de acuerdo con ella la dio de alta definitiva sin escuchar razones. Hasta la fecha yo sigo mal de mi cabeza de húmero, está fracturada, yo no puedo mover mi brazo, me duele mucho. A más de dos meses del accidente, las molestias físicas continúan. Tareas como beber agua o escribir le son muy complicadas. Y la mujer no cuenta con dinero para costear la cirugía en algún hospital privado. Si muevo un poquito el brazo, siento como se me mueven mis huesos. Tengo muy hinchado mi brazo. Está afiliada al Seguro Popular, pero este no cubre los gastos de la cirugía, ni el material necesario, por lo que solicita una nueva valoración en el Hospital Balbuena. A quien corresponda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!